La mejor información de toda esta región, deportiva, policiaca, lo que pasa alrededor, los mejores reportajes hasta el último rincón, entrevistas y noticias de quien cuenta... Laura, tuvieron una conferencia o bueno, un curso de actualización dentro de la Federación de Volleyball Mexicana. Sí, claro que sí, tuvimos un curso nivel 2, que se desarrolló la Federación Mexicana y estuvimos muy contentos con Gaby, la profesora Gaby y el profesor José Luis Martel. ¿Cuántos maestros participaron aproximadamente? 46. ¿Nos puedes preguntar de qué se trató este curso que tuvieron o esta conferencia? Claro que sí, fueron de las técnicas y estrategias que nosotros ocupamos en el volleyball. ¿Cómo les sirve a ustedes como maestros que hayan participado en este evento? Bueno, nos sirve mucho como retroalimentación para prepararnos, recuerda que esto siempre se va evolucionando y tenemos que adquirir nuevos conocimientos, de hecho estuvo muy muy bien el nivel. ¿Qué le recomiendo? Bueno, ¿cuántos maestros de aquí de Tantoyuca, Veracruz o entrenadores participaron en esto? Pues de aquí de Tantoyuca fuimos dos, que fue David Iván, el profesor David Iván y una servidora, pero del estado de Veracruz fueron bastantitos, fueron más de 30 y déjame decirte que rindosamente tres del Club Futurama en el nivel dos y en el nivel uno, dos del Club Futurama. ¿Quiénes fueron estos maestros? Fue Héctor del Toro, Rafael, no recuerdo cómo se apellida, Rafa, y Pedro de Chicotepec, que es miembro del Club Futurama. Maestra, ¿qué le dice a todas esas personas que se interesan en poder irse capacitando poco a poco a través de las redes sociales? Hoy en día que se están tomando clases a través de estas redes y también información, como entrenadores o como preparadores en esta cuarentena. Bueno, pues que se animen y se motivan porque realmente no es muy dificultoso, no tiene un grado de dificultad, excepto el examen, porque nos aplican el examen. Sí, pero de todo lo demás, es virtual, está muy bien, el ambiente es muy bueno, nos conocemos, compartimos, intercambiamos modelos de entrenamiento o maneras de entrenar y está muy bien. Créeme que no es difícil, pero los ponentes, créeme, muy capacitados. La maestra Gabriela es directora técnica de la selección, parece que juvenil menor y muy buen oponente. Creo que también es profe, profe José Luis Martel, también exjugador a nivel internacional, representante los dos de nuestro país. Y estuvo ahí el, ahora sí, el presidente de la federación, no de la federación, el presidente de los ponentes, que es el director técnico de la selección de varonil de México, que es el profe Jorge Zahir. ¿Cómo les servirá a ustedes como instructores esta conferencia, este curso, o perdón, preparación que han tenido durante esta cuarentena? ¿Cuándo regresen a la actividad deportiva, puedan presentar todo este trabajo? No, pues excelente, créeme que presentar esta nueva modalidad o aplicarla a nuestro club, porque nosotros, como sabes, contamos con un club. Ya lo habíamos estado haciendo, pero ahora sí, como dicen, más eficazmente, más técnicamente, y conocer este sistema al 100%, que es el 5x1, y varios métodos. Novedades siempre con veracidad, informando realidades, esto podrás encontrar. Las noticias al momento, aquí las puedes disfrutar. Todo lo que usan la huasteca tiene la veracidad.